Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tus fieles te reciben Con amor y cariño Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? Siempre que nos visita Tu Espíritu Divino Tus ángeles preparan Al frente tu camino Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? Siempre vienen contigo Llenos de gran poder El ángel San Cipriano Y el ángel San Miguel Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? Don Pedro Caramillo Y la niña, San Martín Y la niña, Juanita Y San Martín de Forres Seguido, seguido Seguido te visita Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? ¿De dónde está Dios y tú? El niño y tú de Atocha Y el Señor San Ramón Te ayudan en tus obras Con mucho, mucho amor Jesús, Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? Y Santa Teresita El día de tus materias Cuando escoges mujeres Para servir en ellas Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? La Virgen del Rosario Y San Judás, Jadeo Son grandes abogados Como tú allá en el cielo Jesús, 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 José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? La Virgen del San Juan Y la Guadalupana Son dos madres hermosas Jesús, 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 José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? Cuando estás con nosotros Cantamos de alabanzas Cuando estás con nosotros Cuando estás con nosotros Cuando estás en el cielo Los ángeles que cantan Jesús, José, Fidencio Cintora, Constantino Tú vienes desde el cielo Tú vienes desde el cielo ¿De dónde está Dios y tú? A ti, Niñito Santo Abro mi corazón Para que con tus manos Vienes tu bendición O, 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 o